Bueno, le decíamos que vamos recorriendo distintos aspectos de esta situación que nos ha tocado vivir este año 2020, de la pandemia, de la cuarentena, recorriendo actividades, algunas productivas, educación, y en este caso llegamos un poquito a todo lo que tiene que ver con la fuerza de seguridad. ¿Cómo se vive desde adentro? Y bueno, vamos, como el otro día lo hicimos con los hospitales, con el padre Andrés Bello, vamos a charlar hoy con el padre Juan Ignacio Alonso, que es el capellán general de la Policía de la Ciudad, el jefe del área clero-policial. Lo estamos escuchando y lo estamos viendo también a través de la Skype. Hola, padre Juani, ¿cómo va? Muy buen día, Carlos Clerici, aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, encantado. Hoy viene una alegría poder participar del programa y agradecerte también la posibilidad de estar. Bueno, a ver, un poco la idea es ver cómo se está viviendo desde adentro de la fuerza policial, y bueno, tratándose del hombre que está cerca de ellos todos los días, como capellán, ¿qué sensaciones se reciben? ¿Cuál es el ánimo? Mirá, creo que se ha pasado por distintos estados de ánimo, ¿no? No es lo mismo hoy por hoy que el 20 de marzo, o las primeras semanas donde evidentemente había otro clima. Pero yo lo que diría y lo que he visto y lo que en el tiempo que estoy acompañando a los policías y a los bomberos, es que son hombres y mujeres que llevan su vocación en la sangre, ¿sí? Lo tienen a flor de piel. Entonces, cuando en un primer momento, ¿no? Había que todo el mundo tenía que quedarse en la calle, pero por supuesto, ¿no? Ni la policía ni los bomberos pueden dejar de trabajar. Bueno, ellos estaban ahí, firmes. Con la preocupación también normal, sobre todo, yo he escuchado en este tiempo a muchos decir, padre, no estoy preocupado por mí, sino por lo que yo puedo llevar a mi casa, a mi familia. Entonces, la preocupación fundamentalmente tenía que ver por no llevar, en este caso el virus, a sus hogares. Pero sabiendo que no hay pandemia que frene la labor ni policial ni la emergencia, ¿no? En el caso de los bomberos. Bueno, esta, obviamente, la preocupación de la familia, me imagino que es... ¿Por qué decíamos que no es lo mismo el 20 de marzo que hoy? ¿Y cómo diría? Porque hoy tenemos cifras más preocupantes que el 20 de marzo, ¿no? Pero, ¿será que nos acostumbramos al devenir de la pandemia? Y creo que todos tuvimos que aprender a convivir con esta situación. Yo, una de las cosas que fuimos charlando es, no hay que enloquecerse, no hay que relajarse. ¿Cómo no? Porque también, si uno se hace, digamos, diciéndolo coloquialmente, si uno se hace la cabeza mucho, también uno empieza a estar peor, anímicamente, psicológicamente, espiritualmente. Entonces, también, me bajan las defensas y voy a estar peor para cualquier cosa. Entonces, no hacerse tanto la cabeza, pero sí tener los cuidados que hay que tener. Con la prudencia del momento. Pero creo que, desde ese momento, recordamos que el 20 de marzo, la primera semana, de verdad que no había nadie en la calle. Ya estaba la policía, el personal de salud y algunos más. Pero casi nadie más. Entonces, hoy por hoy, uno sale a la calle y ves personas, si bien con el cuidado que hay que tener. Pero bueno, creo que hemos aprendido a convivir con esta situación difícil para todos. ¿Cuál es el rol de un capellán, digamos, más allá de su título? ¿Cuál es el contacto frecuente con el personal? Es decir, ¿por qué acceden a una consulta? ¿Por qué se acercan? Sí, nosotros, mira, lo que hacemos tiene que ver con, si bien hay actividades que se ofrecen para aquellos que quieran participar voluntariamente, una de las cosas que hemos tratado de hacer siempre es, no solamente esperar que se acerquen a una consulta, sino nosotros tratar de estar al lado, ¿no? Y de acompañar y de brindar nuestro apoyo desde nuestro lugar. Por eso, por ejemplo, no sé, por supuesto que tenemos actividades que ofrecemos, pero también en este tiempo de pandemia, la gran mayoría de las actividades fueron suspendidas, digamos, porque, bueno, porque lógicamente no se podía, no sé, celebrar una misa, hacer un retiro espiritual o caminar a Luján, digamos, cosas que no se pueden hacer en este tiempo. Pero cuando comenzó la pandemia, claro, al ver que las personas que nosotros tenemos que acompañar y cuidar estaban en la calle y, por lo tanto, nosotros también pensamos y supimos desde el primer momento que también teníamos que estar al lado. Entonces, cuando comenzó la pandemia, nosotros empezamos a recorrer e íbamos a donde estaban los policías y a donde estaban los bomberos, digamos, las esquinas, los accesos. ¿Y qué hacíamos? Bueno, íbamos a agradecerles el trabajo y a brindar nuestro apoyo. Diciéndoles, bueno, nosotros valoramos y agradecemos el trabajo de toda la vida, pero también el trabajo de este tiempo, porque cuando muchos se pueden quedar en su casa, ustedes no se pueden quedar en su casa. Ustedes tienen que seguir acá y están arriesgando su propia vida y están poniendo en riesgo también a su propia familia. Entonces, lo nuestro era brindar apoyo, acompañar. Le decíamos, bueno, ustedes están en la primera línea, bueno, nosotros queremos estar al lado. Entonces, es un apoyo espiritual, pero concreto, ¿viste? Porque a veces la palabra espiritual parece que fuera como más volado. O sea, apoyo concreto de compañía, de visitar enfermos, de estar a disposición, de llamar al que tiene alguna dificultad. Estar al lado, ¿no? Y ser presencia, por supuesto, de un Dios que siempre está al lado también. O eso es lo que intentamos cotidianamente. Dios no nos suelta la mano, entonces nosotros también desde el comienzo y siempre intentamos estar ahí, no cerca de ellos. Bueno, fue muy notorio el tema de los aplausos que fueron para el personal de salud y también para el personal policial, que por ahí, claro, con la extensión de la cuarentena fue decreciendo un poco aquel reconocimiento inicial, pero también ocurrió que a muchos del personal de salud los resistieron en sus edificios. ¿Les pasó a los policías también en algún caso? Sí, no conozco casos en edificios, pero sí lo que te puedo decir, porque me lo han dicho ellos a mí, es que, por ejemplo, las primeras semanas las personas, no sé, cuando le pedían el DNI, por ejemplo, en un acceso, y había un montón que les agradecían, gracias por su trabajo. Bueno, después eso también fue mermando un poco, ¿no? Como pasó con la gente de salud, porque, bueno, porque el policía, el trabajo que tiene que hacer, que es brindar seguridad, claro, pero para brindar seguridad y hacer un servicio, prestar un servicio público, muchas veces al que está cometiendo alguna infracción también se tiene que acercar para decirle lo que está haciendo, ¿no? O tiene que intervenir de la manera que tiene que intervenir. Entonces, mermó también un poco ese reconocimiento, pero bueno, consideramos que también en este tiempo mucha gente valoró el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Porque es exponer su vida, es brindar un servicio para el bien de la sociedad. Nunca es, o no siempre es del todo valorado, pero creo que en este tiempo también se ha valorado más, ¿no? El servicio que prestan. Hablando, bueno, un poco me quería apoyar en eso, ¿no? Porque es clásico el hecho de que, bueno, lamentablemente en los últimos años, o no sé hace cuánto ya, pero que en la Argentina la figura del policía no tiene el reconocimiento que tenía en otros tiempos, cuando uno era más chico, o lo que a uno le contaban los padres, ¿no? El vínculo con el vigilante de la esquina, toda esa tradición casi familiar, que era uno más del entorno del barrio. Pero, bueno, por distintas circunstancias, lamentablemente en la Argentina se deterioró bastante ese vínculo. ¿Lo sigue sintiendo el policía? ¿Se siente realmente reconocido por la sociedad o todavía vive este clima de hostilidad? Ya, siempre hay de todo, ¿no? Uno cuando recorre la calle, no sé, tengo presente un montón de policías que me dicen, no, padre, hay un vecino que nos abre la puerta, no deja pasar al baño, que nos ofrece un café, hay una señora grande que pasa y le dice a las chicas, nena, cuídate, claro, las tratan a las mujeres, a los varones, como sus nietos, ¿no? Dependiendo de la edad. Entonces siempre está el vecino que reconoce y valora, ¿sí? Porque también cuando, tal vez lo vivieron ellos en carne propia, ¿no? Cuando de repente un policía te ayudó porque te salvó de una situación, porque intervino cuando tenía que intervenir, porque te socorrió, no sé, hay tantas cosas, seguramente te hace valorar, pero bueno, como pasa con todo, también hay prejuicios, ¿no? Pero pasa a la policía, nos pasa a los curas, pasa un montón de... Y que a veces tendemos a etiquetar, ¿no? Como todos los, no sé, tales son así. Y etiquetamos y... Pero nos pasa con las profesiones, nos pasa con las nacionalidades, nos pasa con las religiones, nos pasa con la vestimenta. Entonces creo que eso al policía también le repercute, pero no solamente a ellos, por eso digo. Me parece que nos repercute a todos, cada uno en su lugar. Que hay personas que tienen sus prejuicios, su preconcepto y bueno, y a veces la vida hace que cambie de opinión y a veces se lo guarda, no sé, lo mantiene, ¿no? En el tiempo. ¿De cuántos policías estamos hablando en la ciudad? Y él, no tengo exactamente el número, pero hay cerca de 27.000, 28.000 aproximadamente, ¿no? No tengo el número exacto, pero bueno, son unos cuantos. Y de esos, ¿cuántos se acercan a charlar con el capellán? ¿Cuántos sería más? No, no, no tengo ni idea. Porcentaje, la verdad, que es medio difícil. Pero por esto que te digo, nosotros, tal vez, como tenemos tan a fuego, nosotros fuimos formados por el Papa Francisco, digamos, Bergoglio, acá como obispo durante 20 años, por lo tanto, él siempre nos insistió en salir afuera, en salir a la calle, en estar al lado, en no quedarse adentro de la sacristía. Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Yo ahora estoy en una oficina, pero de ninguna manera estaría en una oficina, no sé, de lunes a viernes, cumpliendo un horario determinado. Vengo a la oficina, pero estoy en la calle. Entonces, no tengo manera de contar. Te puedo decir que hay muchas, no sé, que tuvimos una prevención a Luján muy masiva el año pasado, de unas 800 personas. Te puedo decir que el año pasado recibieron los sacramentos, no sé, 200 personas que recibieron la confirmación, que hubo bautismos de hijos de policías. O sea, eso tenemos, sí tenemos los números. Pero después nosotros tratamos, como te decía, no esperar que alguien llame por teléfono y te pida hablar, sino acercarnos. Visitar un lugar, visitar una comisaría, visitar la, bueno, en este tiempo la comisaría no tanto, porque tratamos de no estar en lugares cerrados, pero visitar la calle. O sea, estar ahí, estar al lado. Y ahí uno llega y siempre existe, ¿no? Cuando vos, no sé, me acuerdo, en cualquier lugar, digamos, vamos, y una palabrita, viste, como para, siempre una palabrita de apoyo, de aliento, de acompañar y de valorar el trabajo que hacen. Y cuando terminás de hablar, al rato viene alguien y te dice, padre sabe qué he hecho, tengo mi hija, o tengo esta situación, o tengo mi hija. O sea, eso pasa un montón. Y nuestro trabajo tiene que ver con nuestra misión, nuestra tarea, con la siembra. Entonces hay una parábola ahí en el Evangelio que habla de un sembrador que tira la semilla y que cae en distintos terrenos. Bueno, nuestra tarea tiene que ver con sembrar siempre. Sembramos, sembramos valores, sembramos, tratamos de sembrar el tiempo. Hay veces que hay uno que repercute rápidamente y te lo agradece y te lo valora, y en otro irá dando fruto en el tiempo. Pero con la alegría siempre de sembrar. Padre Juani, gracias por este rato. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo, gracias también por su tarea, en los medios que es tan importante siempre. Y bueno, una bendición también especial para toda la audiencia, ¿sí? Que Dios los bendiga mucho. Gracias, muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo. Gracias. El Padre Juan Ignacio Alonso, con él charlamos, capellán general de la Policía de la Ciudad, jefe del área clero policial, y bueno, tratando de entender un poquito más el accionar de cada día de nuestros policías aquí en la ciudad y cómo han vivido este tiempo especial de pandemia en este 2020.